El bar, mafazca ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí ¿Dónde? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Oh! ¡Maya! ¡Maya Andresa! ¡Maya Andresa! ¡Ey! ¿Cómo no? ¿Cómo? Esta fiumada No, esta es mi amiga No, no, déjame No, esta es mi amiga ¿Dónde? ¡Maya Andresa! ¡Maya! Vamos a sacar una foto ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ven aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que soy, que soy, que soy! ¡Ey! 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 ¡Ey!